Y vaya vaya con el sabor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Sola estará recordando este amor El tiempo no puede borrar Sola estará recordando este amor El tiempo no puede borrar Y esto es para que le pongas a Budón Ingeniero Coco Llorando Llorando La recuerdo hoy En mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy En mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Y esto es para que lo voces ¡Pumami! ¡Uy! 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 ¡ Gracias.